El programa de humanización del servicio en el Hospital Rosario Pumarejo de López apunta al fortalecimiento de los valores y el buen trato entre funcionarios, personal asistencial, contratistas y los propios usuarios. En esta nueva etapa del programa está la sensibilización y comprensión de la atención humanizada centrada en la persona, entre otras que están alineadas con la misión relacionada con la prestación de servicios de salud. Como se recordará, el pasado 15 de julio se presentó un altercado entre un líder comunitario y funcionarios del área de urgencia que llegó al hospital con una paciente y esta no fue recibida por los empleados. Ojalá que con esta clase de actos la atención en el Rosario Pumarejo de López mejore. Las relaciones entre humanos son complejas, somos seres humanos complejos. Más allá de que las instituciones en salud puedan o no prestar unas atenciones mucho más humanas, es que nos logremos cuestionar desde nuestro interior. Y reconocer que como seres humanos nos comportamos diferente y este comportamiento diferente nos lleva a que podamos fortalecer los vínculos. Las atenciones en salud son atenciones que demandan vínculos mucho más allá de la atención per se. Por consiguiente, cuando hablamos de humanización en la atención en salud en los hospitales, en las clínicas y demás, es como nos reencontramos en lo fundamental. Y lo fundamental es que cada uno de nosotros debemos, como primacía de todo comportamiento, tener en cuenta la dignidad humana. Como ese acuerdo fundamental que nos lleva a que nos reconozcamos realmente como seres humanos. Cada uno seamos copartícipes del desarrollo de estas atenciones humanizadas centradas en las personas. Y indudablemente, digamos que el colaborador juega un papel fundamental. Cuando hablamos del respeto a la dignidad humana, pues sin duda alguna el colaborador esperaría también que hubiese un respeto a esta dignidad laboral. Entonces yo creo que aquí es un ejercicio de que la humanización no es solo para los usuarios, sino que la humanización es transversal para los usuarios, para las familias, para los colaboradores. Hoy podemos estar prestando un servicio, mañana seguramente somos pacientes. Entonces en este relacionamiento, pues es fundamental que el concepto dignidad, pues juegue para las partes que están inmersas en un proceso de atención.